por tu cara. Ya, listo, queridos inversionistas, bienvenido a esta sesión, soy Cristian Muñoz, y vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla, y listo, bueno, eh, la semana anterior teníamos al libra versus el dólar. Ese es nuestro par de seguimiento, nuestro par favorito, y pues de la semana anterior también dio muy buenas entradas en compras, ¿OK? Ya, y miren, el, nuestro análisis es súper sencillo, ¿No? Lo que hacemos es estructura del precio, ¿OK? Estructura del precio, eh, eh, ondas de Elliot, ¿OK? Ondas de Elliot, y vamos con la estructura, las rupturas de la estructura, ¿OK? Por ejemplo, en esta zona, ¿OK? En esta zona, miren como el precio venía, eh, haciendo altos cada vez más altos, y bajos cada vez más altos, ¿Ya? Entonces, una vez que se, eh, se forma, X, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya, viene una ruptura de la estructura, retrocede al punto más alto, y desde aquí empieza a buscar ventas, ¿OK? Siempre va a haber una, esta es una manipulación, ¿OK? O un barrido de stops, ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, siempre va a haber una manipulación, unos barridos de stops, y es de esta vela de acá, ¿OK? Entonces, esta vela de aquí me dice, eh, salta todos los stops de aquí, los buy stops, los stop loss, y aquí nuevamente inicia el fronteo, pero desde aquí, X, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿OK? Entonces, una vez, eh, que nos llegue uno, dos, tres, cuatro, cinco, vean como el precio cae muy fuerte, pero así mismo se recupera pronto, ¿Ya? Por eso es que generalmente cuando busquemos compras, ¿Ya? Busquemos comprar, eh, los días miércoles, jueves y viernes, ¿Ya? En este caso, puesto de por lunes, martes, miércoles, cierra el día, miércoles, jueves y viernes, ya las compras. Acá, nuevamente, lunes, martes, nada más, hace una acumulación, hace una consolidación del precio, y miren, miércoles, jueves y viernes, de compras, ¿OK? Entonces, nos vamos de compras, miércoles, jueves y viernes, ¿Ya? Entonces, hay que tener paciencia hasta que el precio nuevamente llegue al nivel entre setenta coma cinco y setenta y ocho punto seis, e incluso puede a veces llegar a ochenta y ocho seis, y desde aquí se puede comprar, ¿Ya? Entonces, estamos buscando reacciones alcistas, ya aquí nos falta la manipulación de Londres, si es que Londres manipula la baja, y no supera este mínimo del día miércoles, está excelente, incluso no debería ni siquiera superar el mínimo de la semana anterior, si la estructura es alcista, el martes no supera el mínimo de la semana anterior, ¿OK? Y el stop loss, aquí está, en uno punto treinta y cinco trescientos, ¿OK? Ya, uno punto treinta y cinco trescientos está el stop loss, la zona de compra sigue siendo la misma, ¿OK? Entre ochenta, setenta y ocho seis, setenta y cinco, ¿Ya? El ideal sería que llegue aquí, ¿De acuerdo? Si es que el precio hace este movimiento, ¿Ya? Y no supera este máximo, entonces el precio podría caer un poco más, ahí sí al final del día, el martes, nos podría dar una entrada, X uno dos, y ahí sí nos iríamos al alza, ¿OK? Lo mismo que pasó la semana anterior, algo similar, ¿De acuerdo? Hay algo que se llama poder de tres, ¿OK? El poder de tres nos dice que en el caso aquí de lunes hay una acumulación, hay la manipulación y la expansión, ¿OK? Y la distribución, que es una toma de ganancias, el precio se queda horizontal, ¿OK? Se dice que Asia hace la acumulación y Londres hace la manipulación, ¿De acuerdo? Y New York hace la expansión y la distribución al cierre, ¿De acuerdo? Entonces, ¿Cómo funciona? Ya vámonos, se ve mucho mejor en semanas, perdón, en días de la semana, aquí por ejemplo tenemos, aquí abre la vela el lunes, miren cómo existe la acumulación, ¿Por qué? Porque casi cierra donde inició el lunes, aquí inició y aquí cerró, está cerca a unos pocos pips, no son muchos, incluso baja y está cerca del precio de apertura, ¿Ya? Entonces, acá miren cómo el martes hace la manipulación, ¿Ya? Parece que ya se va a ir para arriba, pero en realidad el martes manda el precio a la baja, junto con el miércoles, ¿Ya? Miércoles otra vez, tenemos un bajo aquí de Londres, pero no supera el mínimo de lunes, entonces aquí empezamos a tener X1, 2, ¿Dónde hacemos la inversión? Aquí, donde el stop loss está muy cerca y la zona de compras está en 78, 6, 70, 5 y de aquí se fue X1, 2, 3, 4, 5, tocó máximos, hizo un primer retroceso, XABC y siguió subiendo aquí nuevamente hasta darnos un nuevo alto más alto, ¿Ok? ¿Qué quiere decir? La libra frente al dólar tiene estructura alcista, ¿De acuerdo? Pero hay que estar atentos al dólar, ya que está en máximos igual históricos y está en un precio clave, ya vamos a ir a ese nivel, ¿Ok? Pero por lo pronto, ya por lo pronto, estamos en estos niveles de compras, ¿Ok? Ya el precio, si es que llega aquí, debería solamente llegar ahí, ni siquiera debería bajar más allá de este nivel, ¿Ok? Recuerden azul, si está sobre el rojo, esto es un nivel de compras, ¿Ok? Servicionar todo. Ya, ahora, si es que estamos en estructura alcista, me tiene que superar el máximo del día lunes, ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una estructura alcista, debe existir los altos cada vez más altos, ¿Ya? Altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Por ejemplo, si es que alguien entró en en este horario de de cuando abre Tokio a las ocho de la noche, aquí abre Tokio, ¿Ya? Y miren cómo desde aquí, se ha ido ya unos doce pips, ¿Ya? Entonces, Tokio apenas abre y ha comprado, ¿Ok? Recuerden que Tokio, o sea, Asia es una zona de consolidación, es decir, el precio puede estar aquí, después acá, luego otra vez caer y cerrar por aquí, ¿Ya? Después veremos London, ¿Ya? Que haga el precio, tal vez nos baje un poco más incluso acá, y aquí al fin haga una mecha larga, y aquí sí haga, ve la envolvente al alza, ¿Ya? Entonces ahí es cuando esperamos, X, uno, dos, y nos vamos a las compras. Libra dólar siempre le buscamos compras los miércoles, jueves y viernes. Hay veces que los martes da buena entrada, vamos a ver si que el día de mañana es, ¿Ya? Pero quiero que se fijen muy bien como este día lunes anterior, ¿Ya? Miren, el martes hace la manipulación, se va para abajo, pero en este, en esta bajada no supera el mínimo de lunes, ¿Ok? Y desde aquí empieza X, uno, dos, ya, tres, cuatro, cinco, corrección de equidad ABC, X, uno, dos, tres, tocó take profit, X, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿Ya? Zona de acumulación y está reaccionando al alza. ¿Ok? Si es que se escucha un poco bajo, me avisan, ¿Ok? Si es que no se escucha nada, también me avisan, por fin. ¿Ya? Entonces actualmente estamos así, ¿De acuerdo? En H4, miren cuánto vacío de liquidez tenemos en este nivel, todo este nivel, todo esto está vacío, bueno, hasta aquí ya rellenó, pero toda esta zona está vacía, ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si es que el precio se pone pilas, si es que se pone al alza, va a llegar más o menos hasta 1.38 en el largo plazo, ¿Ok? Siempre y cuando el dólar también tiene que reaccionar a la baja, ¿Ya? Para que se vaya esto al alza. Si es que el dólar también está como que queriendo reaccionar alza, por eso es que ha habido días que ha bajado, otros días ha subido, otros días ha bajado, es decir, aquí estaríamos en una zona de consolidación, nada más. Es porque el dólar no está con, o sea, no está bajando, sino que está tratando de apreciarse. ¿Ok? Hay que tener cautela ahí y, pues bueno, paciencia también. Ya, ahí están las zonas de compras. ¿Ok? A ver, ¿Dónde está el light shot? Y esto es el center. Ya siempre en Libra Dólar buscamos compra recuerden a partir del miércoles, jueves y viernes. ¿Ok? Listo. Ahora vamos con nuestro querido oro. ¿Ok? Bien, reaccionando en zonas de compras, lo dejamos marcado en este nivel. Aquí. Ya, ahí está la zona de compras, el stop loss en ese nivel. ¿Ok? Y así se ve más cerca. Ya los commodities están alcistas. La semana anterior en zona de compras estaba a nivel de precios aquí. Este lunes, martes. Miren, martes, punto de compras. Ya no tocó el stop loss. Y de aquí se fue 129 pips. Aquí nuestra red de compras, 6 de la mañana, se fue 147 pips. Recuerden que nuestro horario de operación 6 a 8 y de 8 a 10, es decir, 6 a 10 de la mañana, en ese rango horario. ¿Ok? Aquí de 8 en punto de la mañana, 78, 6, punto de compra y se fue 93 pips. Y esto fue... Bueno, ya estaba aquí 6 de la mañana del punto y se fue al alza, tocando todos los take profit. 1, prismético y target 1. ¿De acuerdo? Y ahí miren cómo está reaccionando muy fuerte al alza. ¿Y eso qué es? Es Asia. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo aquí, 8 de la noche. Ya. 8 de la noche, boom, miren, 61 pips ya. En punto de compra, 88, 6. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar súper atentos con el oro, ya que esté en una zona de consolidación. ¿De acuerdo? Esta es la semana anterior y esta semana en consolidación. ¿Ok? Tienen bastante vacío, este nivel vacío. ¿Ok? Entonces en esta semana no debería superar 1,745 con 40 y se podría comprar 1,748, 1,750 y eso es de take profit. Aquí. Aquí está nuestro take profit. ¿Ok? El más largo está acá arriba, 1,788. ¿Ok? Así que atentos con el oro. Sobre todo cuando llega a zonas de compra. ¿Ya? En este caso, Tokio, puf, ha comprado demasiado. Eh, son muchos pips lo que ha movido el día de hoy. ¿Ya? Y solo la apertura de Tokio, ¿no? Tokio ahora a las 8 de la noche, horario de Ecuador. Y ahí están las zonas de compra, take profits, en el gold. listo con el oro. Ya. Uf, fíjate, atentos, vean. Aquí ha dejado un gap a la apertura, vean. A la apertura de Australia, Nueva Zelanda. Ok, miren cómo ha dejado un gap y de una ha rellenado aquí. Está moviendo muchos pips del oro en esta época de incertidumbre. Recuerden que los commodities, cuando hay mucha incertidumbre en los índices americanos, hay oportunidades en el, en los commodities. Petróleo, oro, plata. Ok, que son los buenos esquemas. Ok. Eh, estamos en, en Dow Jones. Ok. El lunes, martes, martes, punto de compra. Eh, acá 10 de la mañana, acá 6 de la mañana. Aquí esta vela, se fue, 230 pips, punto de compra, hasta acá arriba, tocó los take profits, 900 pips. Ya. Ahora está tocando un nivel 34.300 antiguo, que teníamos como punto de compra. Y, sí, se fue a las 85 pips. Ok. Recuerden siempre tomar ganancias en estos niveles, ya que, eh, no sabemos qué va a hacer todavía. Se queda consolidando el precio del Dow Jones frente del índice del Dow Jones. Ok. Entonces, miren, como ya está en la zona de consolidación, ya al parecer ya perdió la volatilidad que tenía. Ok. De hace semanas, pero sin embargo, hay mucha liquidez y hay que entrar con cautela. Ok. Recuerden, si es que entro el día de mañana en compras, necesito un mínimo. Ya. Actualmente tengo ese mínimo que nos dejó en este momento en, en la apertura de, de Asia. Ya. Para el día de mañana no debería superar este mínimo. Ni siquiera debería tocar el estorlo de 34.200. Ya. En el caso de que rompa, estaríamos esperándole, eh, con el, con la estructura de SISTA acá. Ya. Esto es mínimo y máximo. Ahora vamos a tomar, ¿de acuerdo? El día martes es muy importante. Ok. Y vamos a tomar mínimo de lunes, máximo de martes. Miren, mínimo de, de miércoles. Y se fue a la alza. Jueves y viernes nada más. Consolidó. Aquí está claro, pues, lo que sucede en el mercado. En, en, por ejemplo, abre la, abre el mercado. Aquí. Abre el mercado. Este es un lunes de acumulación. Miren dónde, hasta dónde llega el nivel de precios. Lunes de acumulación. Ya. Martes de manipulación. Acá está la manipulación. Ya. En miércoles de expansión, pero hay que esperar la, el horario americano. Miren en esta zona. Ya no toco el stop loss del mínimo de lunes. Y desde aquí sí viene la expansión, que es la más fuerte. Y es falsista. Y aquí está la distribución. El mercado se queda horizontal. No hace nada. ¿De acuerdo? Entonces, siempre yo espero que sea lunes que pase. Martes, pues, que haga la manipulación. Es decir, si el precio llega aquí y deja un mechazo. Ya. Espero el siguiente impulso retroceso que ya no supere ese mechazo. Entonces, mi stop loss viene siendo el mechazo de Londres. Y desde ahí yo busco comprar. X1, 2. Ya. Siempre voy a buscar un X1, 2 cuando quiero entrar a compras o a ventas. ¿Ok? En anteriores sesiones se habló también que tú puedes utilizar el máximo de la semana anterior para vender los días lunes y martes. Cosa que funciona súper bien en este nivel. Ya. Este es máximo el día de la semana anterior, del día jueves. Impulso. X1, 2 que nos supera X. Ya. X1, 2. Y estaríamos un 3. Ya. Puede ser que haga 4 y 5 incluso el día miércoles. Por eso es que nuestro máximo stop loss está aquí y nuestra zona de AT sigue siendo este nivel. ¿Ok? A tener paciencia hasta que llegue al nivel de compra. Ya. Estaría en 88.6. Ya estaría en la zona nueva por aquí. Ya. Estaríamos hablando de un mínimo del día martes, mínimo del día miércoles. Si es que llega a ese nivel, pues muy bueno para buscar las compras. Entonces, actualmente, tendríamos un stop loss aquí. Activaríamos con color rojo. Ya. Ahí está, esa zona de stop loss. 23.765. A ver, el 800. 23.800. Ya, miren. Justo en los mínimos. Ya. Sona de compra. 34.000. Cerrado. Vamos a poner aquí. En el caso de que baje hasta ese nivel. Hasta este nivel. 34.000. 34.000. Cerrado. Ya. Ya. Entonces, listo. Están atentos ahí con el Dow Jones. Recuerden que mueve muchos pips. Es que voy a entrar. Utilizo los mínimos de Londres para poder tener un stop loss corto. Aquí ahora es de abrir Londres. Recuerden, 1 a 3 de la mañana. Y. Utilizar el mínimo de Londres de 1 a 3 de la mañana. Y entre de 6 a 8 y de 8 a 10. Ok. Pueden especializarse si quieren solo en uno. En Dow Jones, Unidadólar o en oro. Ya depende de cada uno. Pero bueno, esos son los activos que más les trabajo. Ok. Dow Jones. Hay listo el Dow Jones. Y eso sería todo con el Dow Jones. Vamos a ver el. Miren el. WTI. Aquí hizo una manipulación. Y se fue para abajo. Londres generalmente te hace la manipulación. Te rebotó con fuerza. Y arriba se está lleno. Ok. Acá para encontrar un. Estamos. Buscando la reversión de este. De este. Del. Del WTI. Que es el petróleo. Ok. Buscar la reversión. Estamos en daily. Al menos. Un. Una divergencia. Vamos a ver si es que hay. Tendencias. Así. Así. Los hiladores. RCI. Ya recuerden. RCI nada más. Máximo. Máximo hasta H1. Si no. Incluso ahí no se ve tan bien. Ya. En daily. Vamos a ver cómo se ve en daily. Nos siguen tendencia alcista. Aquí vean. Ya siguen este. Este tendencia alcista. Aquí vean. Acá hizo algo de divergencia. Aquí vean. Poner esto en silencio. Por favor. Ok. Entonces desde aquí vean. Máximo. Ya. Y desde aquí hizo. Una. Un impulso a la baja. Vean. Después de la divergencia. Entonces cuando ya empiezan a ver divergencia. Aquí el precipitado. La fuerza de los compradores se ve disminuyendo. Ya. Y me da una divergencia. Ya. Cosa que acá. Acá. Si yo extiendo la divergencia. Se vería así. Ya. Está como que tratando de superar esa zona. Pero si tomo ese máximo. Se vería algo así. Pero en cambio me tocaría solo tomar este máximo de aquí. Ya estaríamos de ahí. Miren. Sería en este cuatro. Ya. Cuando se marque una línea de tendencia. Por ejemplo esta de daily. Que pongan que se vea solamente en daily. Ya. Si estoy buscando divergencia. Ya. En daily. Está horizontal. Y al parecer aquí pues el precio. Me ha dado el día de hoy una vela martillo. Ya. Veamos. ¿Qué tanto volumen tiene? Ya. Aquí el histograma es azul. El histograma azul es de esta. Hay bastante. Volumen. O sea. Hay bastante negociación en esta zona. Ya. Entonces. Si es que yo quiero entrar y buscar la reversión. Necesito. Que ya el precio actual. Ya. Haga algo así. Miren. Como acá. Ya. Puede hacerme esto. Que es una manipulación. Y después bajar. Ok. Podría hacer esto. Ya. O a su vez. Nada más del precio. Podría llegar. Hasta aquí. Y aquí es 1, 2. O sea. Sin hacer la manipulación. Solo quedar hasta ahí. Y después bajar. Ya. Entonces. Hay que estar atentos. Ok. Hay que estar atentos. Y. Déjenme ver en daily. Ya. Entonces. A ver aquí en H4. Ya. Ya empieza a haber algo de divergencia. Siempre alejense un poco para que. Que vean. Si es que está o no está a divergencia. Incluso. Quieren poner. VLA de. Dile líneas. Pueden dejar así. Para que se fijen en el. En el. En el RSI. Ya miren. En 4 horas. Ya hay algo de divergencia. Ya. Y si es que hablamos de aquí. Estos últimos puntos de alza. Picos de alza. Ya en 4 horas. Hay divergencia. ¿Qué quiere decir? Que puede bajar algo. Si es que el precio. Este. Aquí también. Si empieza a romper esta estructura. Ahí marquemos lo más exacto que se pueda. Ya. Entonces miren. Ahí debería romper. Desestructura. Retroceder. Y ahí sí. Ahora sí vendría un. Un impulso a la baja. Ya. Pero por el momento. Estamos en este canal. En VELA se ve así. Miren. Ya. Y en línea se ve así. Pero en estas líneas. Ya. Entonces no le tome en cuenta las mechas. Ya. Miren como no le tome en cuenta las mechas. Y así estamos. Se ve algo más claro. Entonces incluso pueden. Acá en el RSI. Y bueno que se pasa un poquito. Pero ya. Así miren. Ya. Entonces ya hay algo de divergencia. Ahora. Para una reversión del precio. Miren una hora pues. La verdad yo no veo nada claro. Pero sería algo así. Ya. También tendríamos que ocultarnos de. De las de cuatro respecto a las de uno. Ya. Hay algo de divergencia. Ok. Listo. Ahora. Eh. Como ya sabemos que hay algo de divergencia en H4. Ahora lo que esperamos. Ya. Es la manipulación de Londres. De acuerdo. Y vamos a poner esto acá nada más. En estos máximos. Y estaríamos así. Ya. Ya sabemos que la vela daily tiene bastante volumen. Control más 10. Ya. Y ahorita la espera de. La manipulación de Londres. Ok. En cinco minutos se ve exactamente donde cierra la vela el día de hoy. Y actualmente en WTI se esperaría que. Eh. Si es que superes. Miren. Ochenta y un dólares. Ochenta y uno punto treinta. Vamos con esto. No. Cuarenta sale aquí. Aunque te diga el feo. Ya. La máxima zona de esto. Estaría en ochenta y uno con cincuenta. Ya. Recuerden que los martes son de manipulación. Así que super pilas. Ya. Algo debería retroceder si quieres seguir subiendo el precio. Ya. No pareciera. Pero miren. Si mueve muchos pips. Cuando hace. Un retroceso. Ya. A su vez. Si es que ustedes quieren esperar la compra. Luego colocaré aquí. Nada más mis una de ventas. Aquí. Ya. Y el T-Profit. Obviamente. Superando los mínimos. De Asia. Siempre están con verde. ¿No? Es decir. Que llegue aquí a esta zona. Ya. Y vamos a ver si aquí reacciona a la baja. O hace una vela martillo. Super larga. Y de ahí sí se adhiera a la baja. Ok. Hay que tener paciencia. Y ver hasta dónde puede retroceder. Ya. Pero miren. Cuando hay ese. Es después de la manipulación. Miren cuánto cae. Hay 420 pips. Entonces. Sí podría caer un vuelo. Ya. Ahora. Si es que se busca comprar. Ya. Si es que se busca comprar. Siempre hay que utilizar mínimo. De la semana anterior. Con el máximo. Por eso el martes es muy importante. Siempre es mínimo de la semana anterior. Ya. Con máximo. Del día martes. Y vean como aquí. En 70,5% llegó el precio. Punto de compra. Todos los por aquí. En 73 con 0.5. 73 cerrados. Y se fue a la alza desde aquí. Ya. Y aquí se fue hasta el target 1. Entonces mi siguiente impulso. Ya. Está aquí este mínimo de la semana anterior. Ha iterado con el máximo lunes. Pero lo correcto sería con el máximo martes. Ya. Miren. No tiene nada de retroceso todavía. Al menos debería retroceder a Fair Value. O 61,8. Si quiere el precio seguir subiendo. Ya. Entonces la probabilidad de que el precio baje. Aumenta. Según este análisis técnico. ¿Ok? Y según mi último fractal. Ahora. En este nivel. Que tenemos de máximos. Que hemos tenido colocado el FIDO acá. Ya. Terminemos. Ya que un rato que llegó. Si cumplió. Pero después ya no. Ya. Ahora sí. Hay que estar atentos a estas zonas. Cuando rompe el precio al alza. Por primera vez. Siempre. Hay reacciones fuertes a la baja. Ya. Ya. En este caso. Tenemos este máximo. 76,50. Miren. Miren. Llega a este nivel. Y el precio cae. 250 pips. Retrocede. Y cae. 230 pips. Ya. Pero cuando rompe. Rompe con fuerza. Se va un rato al alza. Pero siempre retrocede. Ya. Siempre retrocede a la zona. De ruptura. Y desde aquí. Otra vez se fue al alza. Ya. Y ahora sí. Vimos divergencia en daily. De acuerdo. Y tenemos una vela. Martillo. Generalmente las velas martillo. Aquí son de reversión. Ya. Pero puede haber un último impulso. Rellenando toda esta mecha. Y ahí sí. Y se la baja. De acuerdo. Ya que en. En el precio del. Del petróleo. Miren. Nunca hemos estado en estas. En esta zona. Hay una zona vacía. Del petróleo. Que eso. Es que eso es lo que no se sabe. Es que cuando va a rellenar. Esta zona. Ya. Y por primera vez. Está hasta aquí. Cuánto le falta rellenar. Hasta acá. Ya. Y miren. Es 106.65. El máximo. Que ha tenido. Ha sido 152.40 pips. En 9 metros. 146.70. En este nivel de precio. Ya. Pero no sabe. Cuando va a llegar allá. Pero antes de que llegue allá. Siempre va a haber impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. No es que va a ser una velota. Y llegar hasta allá. Ya. Siempre va a haber. Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. De acuerdo. Las siguientes. 12 horas. Puede hacer un. Un retroceso. Para que. Continúes. Impulso. Alza. Ok. Listo. Con. El WTI. Petróleo. De acuerdo. Entonces. Si ven. Como vamos. Haciendo los análisis. No. O sea. Es algo sencillo. Pero sí. Tenemos que. Sabrán. No decir que sea fácil. Sino que sea sencillo. El mercado es sencillo. Quien. Digamos. Quien está detrás de la toma de decisión. Somos nosotros. Y con. Con nuestros. Con nuestras emociones. Con nuestros. Con nuestras seguridades. E inseguridades. Pues. Vemos. Cosas. A veces. Que no están pasando. Ya. O asumimos. Cosas. Que. Que queremos que pase. Ya. Pero no está pasando. Entonces. Es mejor. Ir con el análisis técnico. Comprar en zonas de otros. O sea. Zonas donde. Que la pérdida. Sea lo más corta posible. E ir. Este. También con la estructura. El precio. De acuerdo. Listo. Ya. Ahora. Voy a. Compartirles. El. El trading view. Ok. Y. Ya. Quiero que observen. Bueno. Hace una semana anterior. En un envío que hicimos en Instagram. En los que no me siguen en Instagram. Pues pueden seguirme con. Arroba Coach Cristian Unos. Y ya. Los pongo acá. Ya dice. Con los ojos láser del bitcóin. Verán. Queridos inversionistas. El. El dólar. Está en una zona. Muy importante. Ya. Donde aquí empezó nuevamente. El conteo de las ondas de Elliot. Ya. Porque aquí fue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya. Corrección X. ABC. Y después de esa corrección. Se hundió más el precio todavía. Ya. Entonces. Por eso es que esta zona es importante. X. Uno. Dos. Entre X y dos. Siempre hay mucho billete. Ya. Y miren. La primera vez que llegó. Cayó. Ya. Ya. Ahora. En esta misma zona. Nuevamente cayó algo. Subió un poco. Otra vez cayó algo. Ya. Y ahora. Esta semana es primordial. Está cerca del precio máximo. De 94.80 prácticamente. Ya. Es decir. El precio no debería. Ya llegar a 94.80. Ya. Si es que llega a 94.80. Ahí sí hay euforia de que todos van a querer comprar el dólar. Ok. Y va a empezar algo así. Ya. Cosa que la verdad le ve un poco difícil. Pero uno no sabe con el mercado. Ya. Que es lo que querán los inversionistas más a largo plazo. Ok. Bueno aquí hay un conveniente por parte de la Reserva Federal. Es que ya no puede imprimir más billete. Ya. Pues como ya no puede abrir más. No puede imprimir más billete. Aunque no parezca. Pero el dólar. Es también. Un activo refugio. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que. Al parecer se están refugiando en el dólar. Ok. Y ya. No sé si esta semana. O hasta la siguiente. No me acuerdo las fechas. Que tienen que. Entre demócratas y republicanos. Ampliar. El plazo de pago de deuda. ¿De acuerdo? Entonces si es que eso llega a darse. El dólar seguiría pues. Con su tendencia a la baja. O al menos una consolidación. En este nivel. Ya. Vamos a poner. Ya. La semana anterior llegó una zona muy importante. Ya. Aquí miren. Con el. Con el FIBO. Ya. En menor temporalidad. De una hora. Entonces estábamos. Aquí en zona. X. Uno. Dos. Miren. En ochenta y ocho. Seis. Ya. Se activó la. Venta. En este nivel. Y bueno. Cayó algo. ¿Cuántos pips cayó? Desde aquí. Hasta acá. Cayó. Cuarenta y cuatro pips. Ya. En dos días. Dos horas. Ya. Por es que está en una zona clave. Ya. Entonces. Si es que esa zona clave. Vulnera. Primero esta línea de aceleración. Que está en una hora. Ya. Tendríamos señales. De que el precio. Va a bajar esta semana. Ya. Entonces. Clave. Que rompe estos niveles. Que rompe esa línea de tendencia. Ya. Y que al fin toque. Por primera vez. El T-Profit. En la veintitrés coma. Seventa y siete. Ya. Podría ser una manipulación. En Londres. Es decir. Incluso el día de mañana. Ya. Y que podría llegar a noventa y cuatro. Puntos cincuenta y ocho. Pero eso sí. No debería llegar a noventa y cuatro. Como ochenta. Ya. Si es que llega aquí. Y abre una vela completa. Sobre noventa y cuatro. Punto ochenta. Significa que la tendencia bajista del dólar. Ha concluido. Ya. Entonces. Hay que estar atentos. Porque eso haría que también. Relativamente. Todo lo que sea. Respecto al dólar. Empiece a caer. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar atento. Mañana con las manipulaciones. Ok. Preguntas. Dice. El DXY es solo un índice del dólar. Esto me dice. Es el precio del dólar. Con respecto a qué. Y lo utilizo para. Ah, ya. No, es el índice del dólar. El dólar americano. Ok. Y pues todo lo que sea respecto al dólar. Por ejemplo. Si es que aquí el dólar empieza a bajar. Así sea que baje uno, dos, tres días. Así como estos días bajó. Es semana alcista para la libra dólar. Para el euro dólar. Para el ausi dólar. Neosalandés dólar. El oro versus el dólar. Entonces. Recuerden que el dólar mueve el mundo. Ya. Entonces de eso queridos inversionistas. Listo. Entonces. A pesar. Miren. Si es que baja uno, dos, tres días. Ya es. O sea. Ya es una semana alcista. Ya. Por ejemplo. Este. La semana de 30 de septiembre. Primero de octubre. Y. Cuatro de octubre. Ya. Ya. Vamos a ver. No, pero vamos en el otro. Porque aquí tengo full anotados. Pero vamos a ver. De aquí. Por ejemplo. La semana que bajó. Del 30 de septiembre. 30 de septiembre. Miren. 30 de septiembre. Una, dos, tres, cuatro días alcistas. Ya. Por eso. Si baja tres días. Ya. Es toda la semana alcista. Para. Para los. Para el respecto del dólar. Ya. Y aquí otra vez. Miren. La libra. Se ha quedado. En zona de rompimiento. Aquí. Ya. Pero da buena señal. Que está. En la zona. De consolidación. Y espero que salga. De esa consolidación. Al alza. Y siga su rumbo. Hacia la alza. Ok. Ya. Ya. Claro. Ajá. Ya. Hace un tiempito atrás. por aquí el 4 de agosto hasta el máximo del 11 de agosto teníamos unas de OTE de compras, mire 109 109.200 109.200 y al fin fue a tocar nuestro State Profit ok aquí me falta 61.8 voy a ver aquí cuál es la 6.200 109.200 ah sí, menos 1 menos 1 ya ahí te corto los Profit ahorita ya precio simétrico target 1 target 2 target 3 a ver vamos a nuestro MetaTrader déjenme ver aquí a ver si se ha quedado sí, sí se ha quedado grabado a ver ya miren que inversionistas estamos en H4 ya en esta zona por primera vez cuando llegó aquí ya miren esto es lunes martes miércoles aquí está la manipulación de Londres ya todo esto era X 1 2 y bajó algo pero no llegó a ser un bajo más bajo que el día lunes ya entonces por eso lo bajó esto ya acá el día el día martes miércoles jueves hubo algo de ventas pero no tan fuerte ya el viernes algo hubo de ventas pero ahora cuando rompe máximos ahí sí que se va con fuerza ya se fue al alza con fuerza ya por lo importante los stop loss ténganlos solamente se hagan lo más corto que se puede el stop loss ok y vamos a ver en dónde estamos en este swing high miren que rompió la alza tenemos esto y vamos a unos weak ya aquí hay algo importante miren que aquí tenemos todo este impulso a la baja vamos a hacer desde el máximo ok estamos en weak recuerden o sea la ventaja de estar en forex es que hay siempre hay como una o sea hay un rango ok hay un rango y en ese rango nos movemos de acuerdo aquí fue 75 muy importante el precio acá 75 voy a colocar bueno voy a dejarlo así ok 650 para encontrar la reversión necesitamos también divergencia en diario con el RSI así como hicimos en el cuál era que estábamos haciendo ya recuérdenme el chat aquí desde aquí nuevamente x1 todo este impulso a la baja ya x12 recuerden que en px2 este billete ya 750 ya miren x12 entonces observemos estos niveles ya pues cada vez que he llegado aquí ya le voy a lanzar un recuadro a ver si somos súper exactos por ejemplo aquí miren sin contar esas mechas estaríamos hablando de un precio hasta acá es decir si es que el precio sube hasta este nivel 113 750 se podría vender a este nivel ya porque es la zona que más veces toca control v a ver aquí ya ya aquí estamos en este nivel desde aquí nada más que cayó el precio ya entonces miren cada vez que he llegado a ese nivel se ha ido a las ventas vamos a poner la fecha de hoy 11 10 vamos a poner el fin de semana hasta el viernes 15 ves hijo ya mismo 15 ya ahora sí vámonos miren hasta dónde está 10 10 ya miren está a punto de llegar a ese nivel ok puede ser que toque perfectamente puede ser que ya desde ahí empiece la venta porque miren el siguiente impulso a la baja viene desde aquí el máximo ya y este fractal bajista ya aquí fue x 1 2 ya se supone que en este 2 ya aquí en este 2 cuando esto fue x 1 2 y esto hizo un 3 hizo un 4 que no superó 2 hizo un 5 ya por eso es que las primeras veces que he llegado a este nivel sigo a la baja ahora se fue al alza pero está en esta zona de acumulaciones entonces ya cuando el precio está en este nivel yo ya no pienso en compras sino que dejo de pensar en compras y ahora busco patrones de reversión a la baja ya entonces estaríamos justo en 113 113 entonces si es que esta semana verán si es que la manipulación de 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 Londres ya ahorita está está bajando ya si es que esa manipulación de London no llega a superar ahorita abrió hacia no ahorita de esto es hacia si el día de mañana no logras superar este máximo ya es decir puede ser que baje otra vez que suba y aquí hago un hechazo y ahí si se vaya la baja ok ahí si se vaya la baja ya o puede ser así hace el hechazo deja el hechazo y ahí si empieza a hacer impulsos fuertes bajistas ya recuerden que este estos días ha dejado un vacío ya todo esto es vacío donde hay vacío aquí hay un vacío toda esta zona bueno aquí está aquí está subiendo bajando subiendo bajando subiendo ruptura al alza entonces que deja toda esta zona es vacío y también toda esta zona otra vez vacío ya bueno el vacío que dejas son notablemente estos de aquí que no tienen retrocesos importantes el precio al menos debería llegar hasta este nivel ya o incluso primero en la ruptura luego que ya aquí retrocede y hace esto pues podrá llegar hasta acá ya entonces espera un impulso a la baja el día de mañana y la verdad es que ha subido bastante una vela de 113 de un día no es normal porque el dólar frente al 104 no mueve tantos pips entonces esto de aquí no es normal ok creía que yo esto es para sacar a todos los minoristas y y ahora si viene lo bueno a ver si hablamos de líneas de tendencia estamos hablando de que el precio podía llegar hasta esta línea de aceleración ya es decir miren hasta 112 250 lo que antes era stop loss ahora está el profit ya y recuerden la zona máxima de entrada si el precio decide hacer la manipulación como que seguir rompiendo la alza parece que se va a ir a la alza aquí puede ser la manipulación y aquí abrir una vela por debajo de esa manipulación y así buscamos x12345 ya ahora veamos en velas de este yo me fui de largo y que cuando está interesante pues si se va uno de largo ya entonces está interesante porque cuando es una reversión te puede dar muchos pips por eso estoy emocionado de que llegue ese momento ya algunos traders consideran que estas velas cuando son muy largas es como la culminación de una tendencia al alza en este caso ok si nos fijamos en 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 tendencias anteriores miren como la última siempre es amplia la siguiente tiene que cerrar por debajo para que se vaya a la baja es decir esta así sea miren así sean los siguientes días que haga esto y cierre por debajo de este nivel ahí si confirmaríamos el cambio de tendencia ok recuerden volúmenes y recuerden rsi ya dentro de los periodos h1 y d1 nomás porque no no necesitan más de eso y ya está fuera de 61.8 este en 70.17 eh tiene este máximo acá ya mira ahí está el máximo y estaríamos hablando de bueno ahorita hizo esto mira ya estás salió de la zona de que tenía que solamente llegar ahí y seguir bajando salía entonces este sería la manipulación vendría a ser ya realmente este vendría a ser la manipulación tiene bastante volumen ya entonces por ende el precio pues ya no debería superar ese máximo sigue superando recuerden mi última oportunidad de venta sería hasta aquí con mi estoblo hasta allí de acuerdo entonces buscar patrones bajistas significa un x12 por ejemplo así x12 que no supere la x12 para que mi estoblo sea cortito y ahí si entra a vender hasta la forma de tres esto se ve cuatro y este y cinco así ya recuerden repasar ondas de elliot fibo ok investigue más el fibo ya mire ya está en ese máximo en cuatro horas yo creo que es cuestión de tiempo nada más para que reaccione la baja por eso me gusta esperar lunes y ver la manipulación de martes y miércoles jueves viernes ya me trabajo de esa forma a veces nada más que me adelanto y y por esas por adelantarme se estaré esperando un buen momento me parece que se me hace más largo la semana mejor ya eso queridos inversionistas pues bueno vamos a tomar la lista ya y recuerden que el trading es sencillo nada más de que practicar bastante la parte de gestionar nuestras emociones hacer ejercicio hacer meditación aunque recuerden respirar ahora con esto las mascarillas pues como que nos han prohibido respirar y pues bueno yo lo que sé hacer es bajarme un poco o sea podemos hablar con alguien como que así no pero estoy respirando por la nariz y hablo así se supone que las o sea lo que salpicas con las babas no tiene que ir entonces por eso cuando tengo así reuniones largas y son personas que pues no no le gusta que lees mascarilla entonces me tengo que tapar así pero siempre estoy respirando por la nariz y botando por la boca respiró por la nariz y botó por la boca y otra cosa es que pueden ver también el video de Verónica Ospina que se llama respirar para vivir mejor de Verónica Ospina es la esposa de Jurgen Kladic ya siempre respiren por la nariz para poder hablar con o sea con un poco un poco más de tiempo e incluso se cansan menos ya si al principio no tienen el hábito pues tienen que empezar a practicar ya eso utilicen mascarillas de tela pero que son esas que son como que repelentes del agua ya y para no contaminar mucho el medio ambiente porque ahora estamos con mascarillas por lo que yo también estaba con las mascarillas que costaban o sea las que cuestan o sea las que tienen todo el paquete pero la mayoría es que estamos contaminando mucho entonces prefirí comprarme unas de tela y en el de platy o si no y empresas ahora también que hacen con diseño y todo bien bonito bien chévere ya eso respiren profundo hay un estudio también que dice que solamente hay 15 minutos de oxígeno en una mascarilla entonces trabajen en lugares cerrados con mucha persona salgan un rato tómense cinco minutos respiren tomen agua coman nueces almendras y sigan para adelante ok un abrazo muchos éxitos y nos vemos el día de mañana éxitos y prosperar felices profetas muchísimas gracias a todos gracias